¡Vamos a que tenemos! Y Cachulina ¡Vamos! ¡Vamos, bonita! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esta gitana quiere un bosqueo Y tiene más viejo que siempre viejo Y esta gitana quiere un bosqueo Y esta gitana quiere un bosqueo Por tu flamenquito calla, me gusta, yo me lo queo ¡Vamos! 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 Y esta gitana quiere un bosqueo Y esta gitana quiere un bosqueo Y tiene más viejo que siempre viejo Y esta gitana quiere un bosqueo